Encuentro con nuestro Señor Jesucristo La misma palabra nos invitará en Apocalipsis 3.20 Que Él está a la puerta y llama Y si tú le abres, Él entrará y cenará contigo Este es el hermoso regalo de nuestro Dios Que viene a tocar la vida de cada uno de nosotros De toda la humanidad Que nos invita a tener este diálogo con Él Veremos como en San Juan capítulo 4 El mismo Señor tendrá un diálogo con la samaritana Primero, Él va a una ciudad de Samaría llamada Sicar Cerca de la heredad de Jacob Que dio a su hijo José Allí estaba el pozo de Jacob Jesús como se había fatigado el camino Estaba sentado junto al pozo Mire que el mismo Señor muestra su humanidad Era alrededor de la hora sexta Llega una mujer de Samaría a sacar agua Jesús le dice, dame de beber Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida Le dice a la mujer samaritana ¿Cómo tú, cielo judío, me pides de ver a mí Que soy una mujer samaritana? Porque entre los judíos y los samaritanos Había una cierta dificultad El mismo Señor le dirá Si conocieras el don de Dios ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a Él Y Él te habría dado agua bien Le dice la mujer Señor, no tienes con qué sacarla Y el pozo es hondo ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob Que nos dio el pozo Y de Él bebieron Él y sus hijos Y sus ganados? Jesús le responde Todo el que beba esta agua volverá a tener sed Pero el que beba del agua que yo le dé No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le dé Se convertirá en Él En fuente de agua que brota Para la vida eterna Veremos más adelante Cómo el Señor sigue hablando con ella Y entonces Al tener ese diálogo También descubre su historia Esta mujer que estaba mendigando amor El Señor le dirá Llama a tu marido Le dice, no tengo marido Y el Señor le dirá Es cierto Has tenido cinco maridos Y al que ahora tienes No es tu marido Y en esto esta mujer queda asombrada Porque el Señor toca su historia Comienza a sanar sus heridas Y ahí la mujer reconoce Que Él es un profeta Pero no se da cuenta Que es el Mesías El ungido El Hijo de Dios El Señor le dirá después Créeme mujer Que llega la hora En que ni en este monte Ni en Jerusalén Adoraréis al Padre Vosotros adoráis Lo que no conocéis Nosotros adoramos Lo que conocemos Esto significa Que el Señor mismo Ha entrado en nuestra historia Que viene a sanarnos A liberarnos A darnos esa autenticidad En el lugar Y de estas personas Y así como esta mujer samaritana Que vive esta experiencia de fe Este diálogo Lo transmite también A su pueblo Para que vean Los regalos y las bendiciones Que el mismo Señor Viene a tocar el corazón También me encanta Anunciar este evangelio De San Juan capítulo 9 El ciego de nacimiento Sabiendo que para el pueblo israel La enfermedad Era castigo de Dios El apóstol Pedro Preguntará a Jesús Que quien pecó Él o sus padres Y el mismo Señor dirá Ni él pecó Ni sus padres Él nació Para darle la gloria a Dios Yo el Padre Yesid Me identifico Con este texto bíblico Porque he visto los regalos Y la bendición de nuestro Dios Porque él entró a mi vida Pudo sanar mi historia Y yo también En su nombre Pude perdonar A aquellas personas Que me hicieron bullying Que se burlaron Que me maltrataron Que querían hacerme creer Que yo no valía nada Pero sí Cristo Creyó en mí Porque Él es el camino La verdad y la vida Él es ayer Hoy y siempre Y Él nos viene a traer Vida Y vida en abundancia Regalos de Dios Es por eso Que cuando descubres Los regalos de Dios En tu vida Tu vida se transformará Verás bendiciones Entenderás ese propósito Pero también Entenderás el regalo A través del servicio Ayudando a tus hermanos Hermanas A descubrir ese regalo Que Cristo Vive en nuestros corazones Bendiciones del cielo No se te olvide Seguirme en las redes sociales Padres y Franco Compartiendo los regalos Del cielo El regalo Sancion código de la Más información El regalo